Es el polvo que no deja ver Son tus ojos, sus manos de papel Ese invierno dejé caer Palabras que no pude entender Canciones que van retrocediendo En el tiempo Ese hilo que no pude sostener De sus besos que marcaron el ayer Conozco tu lugar Yo creo soy capaz De buscar de nuevo otra vez Conoces mi lugar Yo creo eres capaz De escapar Imágenes que vuelan Sensaciones Anochece al fin Sonidos Espacios que nos cierran Donde todo está Dormido en donde todo estás Voz Conozco tu lugar Yo creo soy capaz De buscar de nuevo otra vez Conoces mi lugar Yo creo eres capaz De escapar Conozco tu lugar Conozco tu lugar Yo creo soy capaz De buscar de nuevo otra vez Conoces mi lugar Yo creo eres capaz De escapar Atado a un sentimiento Que repite sensaciones Volando sobre nada Voy atado a tus canciones Sanando las heridas Que nos cicatrizan Quimando los recuerdos Que en mi mente Agonizan 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 Gracias por ver el video